Si sigue siendo así, recordemos que también la pandemia ha ido cambiando muchísimo. La secretaria de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez Lamas, informó que para la temporada vacacional de verano, se espera que Puerto Vallarta pueda superar el 73% de ocupación hotelera, que fue el promedio del año pasado. La funcionaria estatal destacó que este destino turístico en los fines de semana siempre eleva la ocupación hotelera, estando entre el 86 a 89% durante lo largo del verano. La composición cambia un poco. Siempre el verano también incrementa un poco más el turismo nacional. Sabemos que las fechas tienen como esa composición, pero habría que estar muy atentos en el cómo se presentan las tendencias para poder determinar si sigue siendo así. Recordemos que también la pandemia ha ido cambiando muchísimo las tendencias. No podemos tener o no tenemos, digamos, lo mismo que teníamos en el 2019. Reiteró que el verano se incrementa más el turismo nacional, pero los visitantes del mercado de Estados Unidos y Canadá siempre llegan a este destino. Cabe mencionar que los hoteleros también están optimistas sobre la temporada de verano. Incluso algunos ya tienen reservaciones para el invierno, por lo que esperan ocupaciones a partir de julio de arriba del 70%. Con imágenes de Ángel Martínez para CPC Noticias, Brenda Beltrán.